¡Hola mis chavos! Bienvenidos a su canal de Viralcito y recuerda suscribirte. Después de que la selección mexicana femenil venciera a los Estados Unidos y lograra uno de los triunfos más importantes de su historia, ahora ya conoce que Paraguay será su próximo rival en los cuartos de final de la presente edición de la Copa Oro. Ahora el rival será la selección de Paraguay y se espera un entrenamiento bastante aguerrido y muy diferente a lo que fue el pasado. Veamos las reacciones de la selección paraguaya previo al partido con la selección mexicana. Déjame tus impresiones en la cajita de comentarios. Y la verdad que para mí en la personalidad es un sueño estar acá competiendo con buenísimas jugadoras que juegan en otras ligas. De la forma que se dio creo que fue única y emocionante para nosotras. De cómo del último partido creo que se ha complicado un poquito y sacamos esa garra que nosotras nos caracteriza y nada más que feliz de estar acá. Buenas tardes, hacemos un planeamiento para la primera fase del torneo, pasamos por Panamá en este planeamiento. Y ahora para mí ya es un otro campeonato. Es un campeonato donde son todos los jugos mata-mata, jugos importantes. Pero yo pienso que por México era el actual campeón Panamericano y por lo que demostró. Y ahora la responsabilidad yo pienso que va a ser muy grande para México. Estamos acá para pelear, estamos acá para competir, pero yo pienso que la responsabilidad es de México para este esfuerzo. Buenas tardes, profesor y Liz, Stephanie Cháveri para ESPN. Liz, yo quisiera preguntarte porque a mí me parece que algo muy importante que ha tenido Paraguay es lo que ustedes hablaban incluso antes de empezar el torneo. La garra paraguaya, así le ganaron a Costa Rica, así pudieron remontar ante El Salvador. Entonces quisiera que me comentes un poquito respecto a eso, respecto a lo que hablan tus compañeras en el camerino para enfrentar este partido tan importante. Y para el profesor Carlos Bona quisiera preguntarle específicamente del rival, la selección de México, que viene haciendo bien las cosas y obviamente en un momento emotivo muy importante para ellas tras haberle ganado a los Estados Unidos 2x0. Muchas gracias. Creo que todas las chicas tenemos esa garra. Como bien vos dijiste, hablamos desde que empezamos más o menos a trabajar allá en Carfen, allá en Paraguay. Que siempre tener esa garra, ¿no? De salir con todo en cada partido a pesar de que nos ha costado bastante. También ya las otras chicas que llegaron de afuera, creo que se acoplaron bastante bien. Y nada más que ahora se viene un rival muy complicado, como dijiste vos. Y tenemos hoy y mañana para poder trabajar. ¿Cómo decir? Corregir esos errores que en los partidos anteriores tuvimos. Y nada más que entrar con todo contra México. Que sabemos que es un equipo muy fuerte también ahora que se preparó muy bien para este torneo. Y entrar con todo en cada partido ahora es mata-mata y más que morir en la cancha. Este es el espíritu de nuestros jugadores, ¿no? Desde que empezamos, yo tengo hablado para las chicas que final no se juega, final se gana. Este no va a ser diferente. Yo pienso que es un otro campeonato que empezamos ahora. Ahora las ocho equipes que conseguiron la clasificación tienen condiciones. Tienen condiciones de pasar y adelante y no somos diferentes. Respeitamos mucho México, pero no tenemos a nadie. Sabemos que es una equipe muy fuerte, pero estamos preparados para enfrentarlos. Buenas tardes, Daniel Oléa de Zona Deportiva. Háblenos ambos, por favor, de cómo, cuando se define el rival, cómo lo vivieron ambos, cómo se habló en el grupo. Precisamente eso del resultado que viene México, motivado, dio la sorpresa. Obviamente se ganaron o morir en los siguientes partidos, pero cómo lo vivieron ustedes como grupo, sabiendo que es un equipo que viene engrandecido. Como había dicho, creo que yo he visto el partido que jugó contra Estados Unidos. Jugaron demasiado bien, pero creo que nosotros también tenemos nuestro juego. Creo que cada partido es diferente y más que entrar a jugar y con todo. Bueno, el equilibrio de las partidas es muy importante pensar en la parte emocional. Y yo pienso que la responsabilidad de todo este juego es de México. Estamos acá para pelear, pero sabemos que da nuestra fuerza, sabemos lo que vamos a enfrentar, sabemos quién tiene responsabilidad del juego. Entonces vamos a jugar, vamos a jugar este juego como la chica habló, con mucha garra, con mucha ganas, pero vamos a jugar. Hola, Celtsin Zamora, del Grupo Millenio. ¿Cuál va a ser el planteamiento que van a hacer? Porque independientemente de como mencionan, es la responsabilidad tal vez de México de ganar, a lo mejor por esta parte de que viene invicto y de que viene de ganar de Estados Unidos, que es uno de los favoritos, pero independientemente también es algo emotivo y tienen un envío anímico, México al igual que ustedes, entonces va a ser un duelo de emociones, pero ¿cómo plantearle y cerrarle ciertos espacios al ataque de México? Bueno, ya enfrentamos México en Panamericano y hacemos un juego de dos tiempos distintos. La primera parte del juego que enfrentamos, fizemos 30 minutos de un juego muy bueno, saímos con un placar a frente y después, por una cuestión, tal vez emocional o cuestión física, bajamos un poco y México llevó una ventaja sobre nosotros. Y sabemos a dónde no podemos errar de esta vez, sabemos a dónde no podemos nos olvidar y sabemos cómo jugar. Entonces tenemos estos 30 minutos de juego para poder empezar un juego fuerte, empezar un juego con mucha ganas, pero leve, pero un juego que sabemos que la responsabilidad es del México. Preguntas virtuales, preguntas de Joseph, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Esto es para ambos y Liz, ¿qué creen ustedes que el equipo nacional y la confederación sacarán de esta copa ahora no importa cómo acaban? Bueno, yo pienso que ha sido un torneo muy importante para nosotros. Ha sido un torneo donde peleamos con escuelas diferentes, escuelas que nos trajo muy aprendizado. Y tengo certeza que para el fútbol de Paraguay, el crecimiento fue muy grande. Salimos de este campeonato diferente, con certeza. Salimos de este campeonato más fuerte. Salimos de este campeonato sabiendo que necesitamos para pelear para una vaga para un mundial. Entonces yo pienso que fue un campeonato muy hermoso, un campeonato que nos trajo algunas cuestiones importantísimas para el crecimiento. Yo creo que vamos a llevar muchísimas experiencias de acá, como allá en Paraguay también está creciendo bastante el fútbol femenino. Entonces es una experiencia, nosotras que jugamos allá en el torneo local, creo que la que nos está mirando también va a evolucionar muchísimo. Gracias a estos torneos y los torneos que vienen más adelante. Ok, vamos a ir con Anaí. Debería estar en la tarde. Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Sí. ¿Qué tal? Anaí Viteri, de Once Diario, de Monterrey. Preguntarle al profe cuál ha sido la mayor fortaleza que ha visto en México que ustedes tienen que trabajar y si han pensado en llegar a la última instancia de los penales. ¿Puedo repetirla, si gustan? No, no. Yo no pienso en entrar en la cancha para empate. Yo pienso en entrar para ganar. Yo sé de la fuerza, yo entiendo que las jugadoras de México están muy preparadas, tienen mucha calidad, pero la forma en que vamos jugar, vamos jugar para ganar. Siempre que las chicas entran en cancha, entran para ganar. Yo nunca entro pensando en empate, pensando en ser defensivo. Yo he visto que contra El Salvador, teríamos la posibilidad de un empate para pasarmos de fase. Pero yo entrei con tres delanteiras. Entonces yo siempre pienso en ganar el juego. Un empate no me sirve. Ok, and the last question will go to Theodore. Última pregunta para Theodore. Hola, Carlos, Liz, Theo Lloyd-Hughes from The Equalizer. Theo Lloyd-Hughes from The Equalizer. Gracias por su tiempo, ambos. Quiero saber cuáles son sus primeras impresiones de Los Ángeles. Y cómo su viaje de Texas ha sido. ¿Lo han escuchado? Sí. Un segundo. ¿Cuál fue su primera impresión de Los Ángeles y el viaje de Texas? Como fue para el equipo. La organización está excelente. Yo pienso que el campeonato fue de un nivel que está dejando a todos aquí muy contentos. Porque no tenemos nada para hablar. Los Ángeles están encantando también. Las personas, la forma que están agiendo con nosotros. Sólo tenemos que agradecer. Los Paraguayos se encantan. Y ya convido a ustedes para que se tengan oportunidad y que conocen nuestro centro de entrenamiento. Que nuestra asociación Paraguay de Fútbol nos invitó para que podamos trabajar solo con el femenino. Estoy encantado con todos. Gracias. Están todos ya invitados para cuando puder estar en Paraguay. Están todos ya invitados para que podamos trabajar en Paraguay.